Quiero decirte una cosa Tú que conservas agua del pozo y de tus mujeres el pie reboso Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana Hay colombitos inolvidables, inolvidables como las tardes En que la lluvia desde la loma no nos dejaba ir a zapopar ¡Ay, ay, ay! 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 Guadalajara 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 Guadalajara